¿Qué le hiciste a mi porche? Lo convertí en un lugar agradable para beber un poco de té y escuchar cantar a las aves. De nada. Tengo tareas. Quiero que el establo esté limpio para cuando vuelva. Creo que me lo estoy ganando. ¿Qué te hace pensar eso? ¡Está usando mis calcetas! Pues, yo me estoy ganando a Jerjes. Me pregunto si recuerda algo de lo que le enseñé ayer. ¡De ninguna forma voy a limpiar los establos yo sola! ¡Vamos, Jerjes! Ya lo sabes. ¿Recuerdas? Cuartos arriba y un salto. Así es como se hace. ¡Ahora salta! Ven, Spirit. ¿Me ayudas? Tú puedes, Jerjes. Inténtalo otra vez. ¿Lo ves, Bru? Con suficiente esfuerzo te puedes ganar a todos. Y me voy a asegurar de que Grayson sepa que Jerjes es un caballo especial. Ah, señor Grayson, tenemos una excelente noticia. Jerjes aprendió a... ¡Aréjense de él! Señor Grayson, vea lo que Loki le enseñó a Jerjes. Le enseñé un truco que hará que sea más fácil... No quiero que aprendan nada de ustedes. Ya es un buen caballo de corte y es todo lo que necesita saber. Pero, Loki le enseñó a... Oigan, me fui dos horas, así que supongo que me deben dos horas de trabajo porque estuvieron perdiendo el tiempo. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Ya vamos! ¡Listas, Loki! ¡Muy bien! ¡Hay que hacerlo, Spirits! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Lo hicimos! Sí, claro que sí.